Bueno chicas y chicos, ya estamos aquí, bienvenidos a un nuevo vlog. Feliz día, feliz semana, no sé cuándo me estaréis viendo, si un lunes, un miércoles, un viernes. Pero para mí hoy es miércoles. Acabo de dejar a la nena en el cole, he hecho recao, he ido a la gestoría que tenía que ir. He pasado por Mercadona y eso era lo que os quería enseñar. Que tengo aquí la bolsa, digo, antes de colocarla se la enseño. Porque es una compra muy chiquitilla, muy pequeña, he cogido bolsa y media, bolsa y media. Porque una está llena y la otra no. Y he ido exclusivamente a comprar las cosas que no me pueden, no me pueden, no me pueden faltar. Y siempre voy a comprar a Mercadona. Y eso que iba sin lista, algo se me habrá olvidado seguro. Vale, bueno, he cogido dos novedades de la perfumería. Que la verdad es que es una cosa chulísima. Me voy a poner un clip porque he grabado todo lo que hay de calendarios de adviento. Me parece una pasada el de Las Colonias. No sé si me lo voy a coger, pero me parece una pasada. Los botes son preciosos. Lo que pasa es que valen 26 o 27 euros. No estoy muy segura. Y de maquillaje no me pienso coger ninguno. Hay uno de la caja que es preciosa, una caja de carrusel. Preciosísimo, pero trae 12 cosas. 12 maquillajes. Pero es que los maquillajes que traen Mercadona para los calendarios de adviento son pa' niña pequeña. De juguete, como digo yo. No valen nada, no valen un duro. Y luego hay una caja enorme, preciosa, con un lazo negro. Súper bonita. Que se atrae 24 pinturas y creo que vale 20 y tantos euros. Pero no me voy a coger ni una ni la otra porque son de niña pequeña. Pero lo que sí he picado es con las cuartetas de sombra. Que es novedad. Tienen una pigmentación buenísima que he grabado un reel para Instagram. Me he cogido los más, había creo que eran 5 paletas. Me he cogido las más básicas que sé que voy a utilizar más. Sí, hay 6, 6 tonos. Que sé que voy a utilizar más del día a día. Y yo me he cogido la 01 y la 06. La 1 y la 6. O sea, la primera y la última. No me he cogido ni rosas, ni moraditos, ni verdes, ni azules. Me he cogido esta. Que para noche, para ahumado y tal, preciosa. Las dos. Estas dos. Y luego las que son brillantes con brillito, pigmentan alucinante. La verdad es que tienen una pigmentación buenísima. Y estas son las que me he cogido. Lo que pasa es que quiero grabar un vídeo para el canal de belleza. La 01 y la 06. Sí. Maquillándome y probándolas. Son estas. Estas en tonos rosas y estas en tonos marrones. Parecieran muy parecidas, casi iguales, pero no tienen nada que ver. Y las sombras más bonitas son las que tienen en el brillito. Así que espectacular. Eso lo grabaré para el canal de belleza. Luego he cogido pan cristal de estos bollitos. He cogido una hogaza de sin gluten, que es el que yo tomo por las mañanas. Porque hoy, por ejemplo, no quedaba. Y he tomado pan normal de cereales con integral. Y me siento infla. Me siento infla. Luego he cogido de estos sprays, que ya he dejado uno en el baño de abajo. De ropa limpia. Esta de colonia. Y he cogido también esta de neutraliza olores. Este lo voy a subir al baño de arriba y este lo voy a poner aquí en la cocina. Tengo uno en cada planta. No me quedaba ninguno. Luego, esta bolsa la tengo llena de pepinos de estos alemanes. Que me ha traído mi mamita. El huerto. Y es lo que hay en esta bolsa. Ya no queda más nada. Y ya el resto sí ha sido compra de mezcadona. Panecillos de estos sin gluten. Crackes de estos pequeños. Que para una cena un picoteo me vienen muy bien. Uvas sin semillas. Que ayer me faltó. Hice la compra grande y me faltaron dos o tres cosas que no encontré. He hecho también estos ennadas vegetales. Que están muy bien de... Pues para echarle algún día a las niñas en el tapet del coli y tal. Las velas de techa y que no me quedaba ninguna. Y son las favoritísimas. Que más me gustan para la casa. Y las varillas de techa. Y esto no me puede faltar nunca. Nunca, nunca, nunca. Son basiquísimas. Luego, esto se lo recomendó la peluquera de mi madre. Que es una infusión de cúrcuma. Y desinflama. Tanto el estómago como las articulaciones. Ella de la peluquería. Que siempre se le inflamaba y tal. Pues dice que le va genial. Y lleva manzana y canela. Y digo, esto a mí me gusta. Pues si me hace algo más. Que aparte de gustarme. Y ahora viene la época. Me gusta tomarme té. Pues perfecto. Luego los quesos me gusta coger los de Mercadona. Porque tienen mucha variedad y mucho de todo. He echado bolitas de mozzarella. Queso cottage. Para las tostadas de buena mañana. Para lo que sea. Luego he echado mi yogur de Alpro. Que solo me los compro yo de Alpro. De proteína y fresa. Están riquísimas. Además es pesito y sacia un montón. El queso crema light. De este estilo Filadelfia. He echado dos Coca-Cola 0. Así en latita pequeña. Dos 0 de marca de ellos. He echado otro ambientado de té chai. Enchufable. Mi casa. Ya sabéis que desde septiembre hasta abril. Más o menos. Mi casa huele a canela y naranja. A chai. Vinagre de Módena. Que no me quedaba ni gota. Y me gusta muchísimo para la ensalada. Plátanos. Que ayer no encontré. Plátanos de Canarias. Y luego un guío de Mercadona. Esta bolsa de manzanas. Que ha costado 3,12 euros. Una bolsita de limones. Que tampoco me quedaba. Me quedaba solamente un limón. Y ayer que estuve en 2 o 3 super. Y estaban agotadas las lentejas en tarro. De cristal. Pues he cogido 3 botes de lenteja. A 80 céntimos el tarro. Pues ya digo. Ya no me faltan. Porque yo sin cocinar lentejas un montón. Porque es que no tenía la casa. Y otra cosa que compro siempre. Mercadona. Y que no sé más dónde va a encontrarlo. O dónde lo venden. Es el granapadano. Libre de lactosa. Sin lactosa. Pues el queso este granapadano. Que lo rayas. O lo cortas a taquitos. O lo que tú quieras. Está muy bueno. A 3,33 vale el queso. Y ya está chicas. Mi compra ha sido un total de 51,40 euros. No llevo nada. Porque yo lo que digo. Que me gustan mucho las 4 cosas de Mercadona. Pero no llevo nada. Las paletas de sombras valen 3,25 euros. Súper bien de precio. Las de sombrita. No eran nada de cara. Pero bueno. Que estas 4 chuminas. Y que se te han ido 51 euros. Y no llevas nada de comida. No te arreglas la semana. Pero bueno. Seguiré yendo a Mercadona. Porque hay productos que me gustan muchísimo. Y ya está. Ahora os sigo contando a ver qué más hacemos en el día. Chicas. Buenos días. Oye. Voy a poner el número. Mira que lo tengo aquí. Mira que lo tengo aquí. Pues se escuchará mejor. Estoy en la cocina. Son las 12 de la mañana. Se me ha ido la mañana muy malamente. Muy malamente. Muy malamente. Hoy para mí es jueves. Quería preguntar una cosa. Que me ayudéis. Porque últimamente me estáis ayudando mucho. ¿Qué os gustan más? ¿Los vlogs de que empiece por la mañana y termine por la noche? Pero que sea en el mismo día sí o sí. ¿O gustan más los vlogs que voy saltando y voy grabando lo más interesante de cada día? Esta mañana tengo que deciros que he estado a esto de coger la cámara, bueno que de hecho la he cogido, para grabaros el entrenamiento que nos hemos levantado a las 6 de la mañana. Y lo hemos hecho el papá y yo juntos. Pero ¿qué pasa? Que estaba lloviendo. O sea, estaba muy nublado, muy nublado. Esto que está el cielo rojo, rojo, rojo. Y daban lluvia en toda España para hoy. Y digo yo... Hemos entrenado en el patio. Y se ha puesto a llover. No ha llovido nada porque era chiribiria. De hecho hacía calor, estaba en tirantes. Pero estaba lloviendo. Nosotros dentro del techo de la pérgola, pues no nos llueve. Podemos entrenar perfectamente. Pero sí es verdad que estaba cayendo chiribiri. Y para yo grabar de lejos, pues la cámara se me iba a mojar. Total, que no lo he grabado. Digo bueno, ya lo grabo otro día. Pero quiero grabaros exactamente desde que me levanto, pues que vaya a grabar el día entero. Y como este vlog estoy saltando así, trocillos, de lo que mejor o más me va conveniendo, pues nada. He venido, fui a llevar a la niña al cole. Bueno, estuvimos esta mañana entrenando, pero no hice cardio. Hice lo que es el entrenamiento de pesas. Yo entreno mínimo, 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 o sea, obligado tres días a la semana. Pero siempre, siempre, siempre entreno entre cuatro y cinco días. Me dejo a lo mejor dos en el fin de semana. Los sábados me gusta mucho entrenar. Y algún domingo también. El domingo me gusta dejármelo libre. Y algún día que estemos cansada entre semana también. Entonces, tres, cuatro días a las cuatro, cinco días a la semana. Mínimo tres, obligatorio. Pero me gusta hacer todos los días diez mil pasos. Y llevaba dos días sin hacerlo, sin andar mucho. Y me sentía agotada, depresiva, cansada. No cogía el ritmo de por la mañana a las extraescolares, las niñas, lo otro. Y hoy me da un buen paseo. He dejado el coche aparcado en el cole de las niñas. Me he ido a la otra punta a andar. He ido hasta Carrefour. He comprado y he vuelto luego al coche andando. Que ya al coche con la bolsa ya me ha costado más trabajo. Y llevo esto ahora mismo. En ese paseillo que me he dado esta mañana he hecho siete mil quinientos pasos. Así que lo que voy a hacer es que por las mañanas, cuando quiera grabar una tienda. Cuando quiera ir al centro de Granada a ver tiendas. Zara, me voy ahí andando. Y entonces entre que voy y vuelvo, sí, a lo mejor he hecho dos horas y media. Pero grabo lo que quiera grabar y me sirve para andar. ¿Esto en qué se traduce? Hoy, por ejemplo, voy en moño porque tengo mi mascarilla de Shoe Murachá. Porque me tengo que lavar el pelo ahora. Hoy me lo tengo lavado sí o sí. ¿Y esto en qué se traduce? Pues que voy en el 90% del tiempo en ropa de deporte. En ropa de calor, en ropa de estándal, en ropa de deporte. Porque voy a todo sitio andando. Y yo, con zapatos que no sean de andar, evidentemente me voy a hacer diez mil pasos a reventarme a los pies. Entonces, como voy en deportiva, deportiva de andar, de correr, pues ya voy vestida de deporte. Es lo único que no me gusta. Porque a mí me gusta ir a reglas. Que si mi camisa, mis pantalones, el otro. Pero como he cambiado de estilo de vida y ahora mi vida es así y me encanta y me gusta muchísimo, me siento fuerte físicamente y mentalmente más todavía, pues si tengo que ir en chanda, sacrificaré esa parte pija mía y tendré que ir en chanda. Es el mayor de los tiempos. Luego aprovecho el día que sé que no tengo que hacer los pasos, que no tengo que entrenar y me arreglo un montón. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Que me vais a ver más, pues a cara la va y con el chanda puesto. Pero como vosotras te acostumbran a verme de todas las maneras, no pasa nada. He estado en carrefour y he picado. Voy a bajar que tengo que hacer una cosilla en la cuchera que está picando. Y subo y os enseño y os cuento todo lo que os tenía que contar. Ahí ya, que era la lavadora que la tenía abajo. Me habéis dicho muchísimas a raíz del blog que subí el miércoles pasado, de lo del incendio, que nunca dejemos la lavadora o la secadora puesta y te vaya a la calle. Yo siempre, siempre dejo la lavadora puesta o en la vajilla lavando o la secadora secando cuando me voy a la calle. De hecho, pongo la lavadora y me voy. Porque digo así, cuando venga ya está terminada y la atiendo. Y me habéis dicho que nunca haga eso. Pues y que una, incluso me habéis contado una de vosotras que la lavadora empezó a arder, enchufar y funcionando, que empezó hecho a arder y que menos más, que se dio cuenta y de que pudo, estaba en la casa y que pudo solucionarlo a tiempo, porque empezó literalmente a arder la lavadora funcionando, echó a arder. Así que ya, más nunca, gracias por el consejo, porque yo pensaba que eso no pasaba nada, que un cortocircuito con el agua y el, pues yo que sé, que se salga el agua, que se rompa y en el enchufe, o yo que sé, no lo sé. O un cable de los de atrás que pasa la electricidad mientras está funcionando. Cualquier cosa hay que echar, yo que sé, yo que sé, yo que sé. Dios nos libre, pero que no lo voy a hacer más nunca, que pondré la lavadora cuando yo esté en mi casa, que si huele a quemado me dé cuenta y pueda yo que sé, reaccionar rápido. Qué miedo, qué miedo, porque a lo mejor es un cortocircuito de una lavadora, cualquier historia, y tú te has ido a la compra, o a llevar a la niña al colegio, o cualquier cosa, cuando vuelves tienes media casa incendiada. Así que qué miedo, y que gracias por, que yo aprendo, vosotras creéis que aprendéis de mí, pero yo aprendo también mucho más de vosotras que vosotras de mí. Ahí lo dejo. Bueno, iba a Carrefour, llevaba mirando meses, un hule, aquí en Andalucía se llama hule, de plástico, porque yo en la cocina la mesa es de cristal, ya lo explico muchas veces, tengo dos niñas muy chicas, y eso debe ser una esclava de limpiar el cristal. Y si le pongo un mantel normal de tela, que a mí me encantaría, lo manchan y a mí me dura una comida. Y soy la tonta de poner manteles lavando, manteles lavando. Y aparte de que como son de tela y la base de la mesa es de cristal, tiran una mijilla y tiran toda la mesa al suelo. Entonces es inviable, en el momento vitalicio que se encuentran mis niñas, poner un mantel de tela o dejar la mesa sola. ¿Qué tengo que poner? Hule. Hule. A mí los de Carrefour me salen buenísimos. Este que he comprado, o sea, el que voy a quitar ahora mismo, que ya está roto, le han metido el dedo y ya tiene una raja, un agujero enorme, aparte que está roto por varios sitios, lo compré en enero del año pasado. Me ha durado, pues de enero casi un año prácticamente. Y ahora he comprado este, no había muchos modelos, no había muchos. Había de Navidad, del año pasado, los que le quedaban restos, y muy de floripondios, de colorines, de primavera. Y digo, mira, esto que es tono neutro, beige, y como más marrón así de otoño, que me sirve para el invierno y tal. Ya está. No he comprado el que había, no había otro. De 1,40 por 2 metros, que es la mesa normal de 6 personas, y sale a 11,99 euros. Me parece que está muy bien de precio. En Carrefour, lo que estoy enseñando es de Carrefour. Voy a hacer, que me dio mi madre, muchos pimientos verdes. Y tomates, tomates, pero que no están de comer, que son muy gordos, de estos que tienen mucha carne por dentro. Y a mí esos para comer no me gustan, me da asco. A mí me gustan los tomates duros. Entonces, como no quiero tirarlo, ni quiero desperdiciarlo, voy a hacer una fritada en la sartén, con pimiento verde, cebolla y tomate. Pues, que es la base de cualquier guiso. Y a lo mejor algo de ajito. Voy a hacer una fritada grande, y digo, pues lo congelo en cubiteras grandes, y cuando tenga que hacer cualquier guiso, cualquier cosa saltea, ya los tengo hechos. No me tengo que poner a hacer la base de cualquier comida, porque esa es la base de cualquier comida. ¿Qué pasa? Que lo he mirado en Carrefour, que estaba este, que tiene un botón aquí, y la tapa es grande. Y ponía que era especial para hacer salsa. ¿Veis que aparece ahí como el tomate? Pues ponía que es especial, pues para congelar salsa. La cubitera tampoco es que sea muy grande, pero digo, bueno, me ha costado 5 euros, que estaba de vuelta. ¿Por qué? Porque luego me ha dado por entrar al chino, porque yo me he quedado, digo, son muy caros. 5 euros una cubitera, 5 euros una cubitera de hielo. Pues he ido al chino y por 1,50 euros, y esto sí, esto sí es grande, que con un cubito de estos sí haces tú tu... Pues que huyelo en condiciones. 1,50 euros. Pues me he cogido dos, que esto en un lado del congelador no ocupa nada. Y este mañana voy, me doy otro paseo, y hago los 10.000 pasos, y descambio esto que me ha costado 5 euros, y no pienso gastarme 5 euros en una cubitera. No me da la gana. Luego, he ido a Carrefour, que vosotras me ayudaste y me dijiste que la lasaña sin gluten para los canelones, lo encontraba en Carrefour. Pues me la he comprado para hacerme mi lasaña sin gluten. Porque es que de verdad, yo no soy intolerante según los médicos, que no sé si ahora me vuelven a hacer pruebas, lo sea o no lo sea, o es que no me hicieron esas pruebas en específico, no lo sé. Yo sé que me hicieron la gastosa y la fructosa, y una analítica de sangre, y otra de yo no sé qué, y en fin, que no lo sé, que ahí decía que ellos lo veían todo. No lo sé. La del gluten, ¿con qué prueba te lo hacen? Porque a mí no me han hecho ninguna prueba específica del gluten, y del pan. No lo sé, no lo sé. No lo sé, pero yo os comerme algo que sea con gluten, y digo, ah, yo me voy a comer un trozo, y me pongo mala dos días. Dos días mala, mala. O sea, que allá a mediodía, me comí, que comí una pasta normal, sin gluten, y me eché poquita cantidad, poquita, y dije, pues no ponerme a cocer pasta, tal y cual. Y comí de la de las niñas, con carne picada. Pues yo me comí mi plato, que era pequeño, un plato pequeño. No merendé, no cené, y estuve mala, con la barriga hinchada, y me sentía como con ganas de, con la comida aquí en el estómago, como que fuese a echarlo. Desde mediodía, que me, a las dos de la tarde, a las dos y media que comí, hasta las once de la noche que me acosté. Eso no es normal. Sinceramente, eso no es normal. Normal no es. Entonces, pues qué es, pues yo se lo achaco, que es el gluten, y la harina blanca, ya está. En fin, no voy a calentar más la cabeza, con mi vida sanitaria, con mi salud vital. En fin, vamos a ver, que os iba a enseñar, que el ticket del Carrefour, que no sé para qué lo he cogido, que me ha salido y lo he cogido. Frutos secos, que se me olvidó comprar, en las compras que hice esta semana, en los otros supermercados, se me olvidó he comprado nuez al natural, y anacardo. Vale. Y luego, he comprado fideos, porque por la noche, me gusta ya, en vez de tanto gazpacho, este otro que es más para el verano, que yo lo tiraba mucho de eso, para la cena, pues una sopita, sopita de fideillo. ¿Qué pasa? Que yo fideos normales, pues no me sienta bien. Lo he cogido de garbanzo. Cualquier pasta, que sea, incluso los macarrónitos, que sean de lenteja, o de garbanzo, no es, no es la pasta, a mí me sienta bien. No es la pasta, no sé si llevan glúte, no llevan glúte, pero no es la pasta. Vale. Y luego me he pasado por la zona de ropilla, y he picado. He picado, porque no me imaginaba yo encontrar, he ido a mirarle algo para las niñas. Digo, por gusto de dar una vuelta. Le he cogido a Jimena, estas dos básicas, por 5 euros, 5,99, para no engañaros, 5,99, y es de algodón buenísima, una negra, y una blanca. La iba a coger las dos blancas, pero luego he dicho, negra, también es un básico, muy básico, muy bueno, que si para Halloween se disfraza, pues una camiseta negra. Que si tiene que ir, yo que sé, que se van a manchar mucho, pues por mucho que se manche, el negro es negro, y tú lo echas a la lavadora, y si tiene alguna mancha, aquí no se va a ver. En la blanca sí. Entonces digo, pues mira, para debajo de los chandas, debajo de la sudadera gorda, ahora cuando se meta el frío, pues dos básicas de algodón, y me parece que por 5 euros, está fenomenal. Había también de manga corta, que estaba esto de cogerla, pero luego he dicho, manga corta, si ya la manga corta, nos queda dos días que tenen manga corta, y digo, pues nada, de manga larga. Algodón procedente de agricultura ecológica, sostenible. A 5,99 también, una básica blanca, porque el otro día pensé, y digo, Elena, tienes que reponer tus básicos, porque estaban muy reventados, muy desgastados, de aquí, por mucho que yo me eche el black and white, este que no mancha la ropa, al final, de una lavada, otra, otra, de todo el verano, se va poniendo amarilloso, la zona de la sila, y digo, mira, yo voy a renovar los básicos, porque yo al final, el día a día voy vestida muy básica, y luego le meto complementos, que si un pañuelo, que si una, tal, el cinturón bonito, tal, le meto las cosas con los complementos, un coletero bonito grande, la joya, yo me gustan mucho los complementos, pero luego a la hora de ropa, hago muchas combinaciones con básicos. Pues me he cogido esta de algodón, talla M, pero ese algodón, algodón, que si lo podéis apreciar, es canales, entonces me he cogido la M, que está así, así pequeñita, ajustadita, que digo, mira, una camiseta blanca, no hay cosa más fina, para vestir, y más tonta, y más simple, que una parte de arriba blanca, ya sea una camiseta de algodón, una blusa blanca, un vaquero, color vaquero claro, tu cinturón, y tu deportiva blanquita, blanquita, me encanta, tanto para hombres, como para las niñas, como para mujeres, un vaquero tono medio, no muy oscuro, ni muy claro, muy claro, un tono medio, de vaquero azul, tu cinturón camel, tu deportiva blanquita, blanquita, que estén muy blancas, porque yo soy muy obsesiva, de que las zapatillas estén muy blancas, de hecho, las niñas se ponen las zapatillas un día, y se las friego, y se las dejo blanquitas, para el día siguiente, yo no soporto, que las niñas traigan las zapatillas negras, y vestirlas de nuevo, duchadas, y vestidas de limpio, y con las zapatillas negras, no puedo, no puedo, no puedo, es un tost que tengo, que todos los días tengo que fregar las zapatillas, para el día siguiente, que no tardo nada, luego cuando ya acumula la suciedad mucho, pues las meto en la lavadora, pero todos los días, con un cepillo que tengo, y un líquido que compré, en las tiendas estas de deporte, para las deportivas, y se las zapatillas, nada, y luego le doy con un paño húmedo, y no se mojan por dentro ni nada, simplemente las limpio por fuera, pero las tengo que limpiar, pues tú dime, el vaquero claro, una camiseta blanca, y las deportivas muy blanquitas, tú vas guapa, te pones tus aros, tu reloj, tu cinturón camel, tus complementos, lo que tú quieras, un pañuelillo se hace más fresquito por el cuello, pero una camiseta blanca, tus vaqueros, y tus bambas muy blanquitas, vas muy guapa, luego como estoy viendo, la realidad que me va a venir este invierno, que tengo mucha ropa muy bonita de vestir, chaquetas, blazers, que me encanta ir vestida con blazers, mis vaqueros, mis bambas, pero estoy viendo que, quiero ser deportista, y voy a seguir, siendo deportista, y quiero todos los días hacer mis pasos, mi rutina, y mi tal, y la vida no me da para cambiarme ahora de un outfit, ahora otro outfit, y ahora más guapa, y ahora más arreglada, y ahora más de deporte, ¿por qué? Pues porque trabajo en mi casa, trabajo desde aquí, y luego por las tardes trascolares, niñas, deberes, esto y lo otro, a mí no me merece la pena cambiarme, 20 veces ahora de arreglada, y ahora de deporte, pues si tengo que ir vestida de deporte, pues ya está, es verdad que cuando entreno, como entreno a las 6 de la mañana, yo ya me ducho, y voy limpica, y me pongo mi ropa de deporte, limpia, y duchadita, y luego ya andando, pues hago mis pasos ya limpia y ducha, pero cuando entreno y sudo, me tengo que duchar sí o sí, y cambiarme de ropa, pero me vuelvo a poner ropa de deporte, pues digo, como estoy viendo que este año, va a ser así, me he cogido esta sudadera, la talla L, porque a mí la ropa de, así me gusta muy ancha, 9,99, es de algodón muy bueno, y mirad que preciosidad que pone Chicago, es en gris básica, normal y corriente, es que tengo el, muy chula, una sudadera basiquita, en gris, que pone Chicago, y muy económica, y lo mismo me ha pasado con este pantalón, que digo, es cómodo, va con las zapatillas, y este estilo me gusta a mí mucho, es tela, de chándal, pero más arregladita, y mirad que cinturilla tiene, trae billas, por si te quieres meter cinturón, que evidentemente yo no me voy a meter, sus cordones, por atrás trae sus trabillas, y sus bolsillos, como si fuese, un pantalón de traje, pero la tela es de, a ver si lo podéis apreciar, es una tela más gordita, más gruesita que el chándal, es recia, pero no es de chándal, no sé, es entre de vestir, pero cómodo de deporte, pero el corte, al ser de vestir, pues va muy guapa, va más arregladilla, con tus bolsillos, y por abajo se estrecha un poco, no es estrecho del topitillo, pero se estrecha un poco, y con una camisa blanca, una parte de arriba blanca, y tus bambas blancas, pues vas cómoda, y va, que si tienes que andar un poco, puedes andar, pero puedes vestir cómoda, y me he cogido también dos básicas, me quería haber cogido blanca, pero no había, blanca no había, pues me la he cogido crema, estas salen, son la típica que hay en Zara, y que hay en casi todas las tiendas, pues en tono crema, es un tono tostado, que creo que al pantalón, le va muy bien también, porque bueno no, más bien yo le metería un blanco, a este pantalón, le metería un blanco, pero este para un vaquero, para un café con leche, para un pantalón camel, para uno de pata de gallo, para cualquier cosa, es en tono crema, tiene la licra muy buena, reforzadita, me he cogido la talla M, y sale a 7,99, pues me he cogido este, y este que yo juraría que es negro, pero hay veces que con una luz, lo veo negro, y con otra luz lo veo azul marino, muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro, ahí parece negro, ¿verdad? se ve negro, aunque mi camiseta es negra, y veis que tiene como un sustono, que no se sabe si es negro o azul marino, bueno ya está, otro 7,99, que bueno estoy un bizcocho, esta ha sido mi compra de hoy, de Carrefour, y me voy a poner como a las locas, a hacer la olla express, unas lentejillas, que le voy a echar chorizo, le voy a echar calabaza, porque me trajo mi madre del huerto, una calabaza así de gorda, que el papi me la partió entera, la picó, y la tenemos medio congelada abajo, lleno de calabaza, y de calabacín del huerto, porque se echa a perder, y congeladito y picado, pues ya tengo papuré, para no comprar calabaza, yo que sé, en todo el invierno, para hacer puré de calabaza, y calabacín para todo el invierno, me subo una bolsita, que le voy a echar, y dice mi madre, ¿por qué voy a echarle, en la olla express, cuando haga las lentejas, échale calabaza, que está tremendísimo, riquísimo, así que le voy a echar, aparte de patata, calabaza, le voy a echar la lentejilla, y le voy a echar su choricillo, su carne, y todas sus cosas, así que voy a poner a hacer las lentejas, a dejar la olla express puesta, y me subo, que tengo que trabajar, aunque sea una horita, tengo que trabajar, y tengo que grabar también, esa freidora de aire, que tengo que hacer una receta, de un bizcocho saludable, que no sé si ya ponerme las lentejas, y directamente grabar la receta, y ya está, pues que sé, esta está siendo mi mañana, son ya las 12 y 20, y yo me enrollo mucho, pero bueno, es que quería contaros todas estas cosas, y nada, pues que me voy a poner a hacer eso, y que luego reconecto, a ver si reconecto hoy, si reconecto mañana, si grabo por la tarde, o grabo un ratillo también, la tarde de hoy, que veáis también lo que hago, y ya termino el vlog hoy, y que básicamente va a ser, hoy no tengo extraescolares, yo los jueves, el año pasado era los viernes, este año tengo todas las tardes ocupadas, menos los jueves, me falta todavía que me pongan, el día de la catequesis, que todavía no me lo han dicho, que como tenga la suerte, el jueves, pero de momento, hoy, los jueves, no tengo actividades, la niña que hacer, y quiero estar en mi casa, no quiero salir para nada, toda la tarde, que luego las niñas, me obligan a salir, y vamos a ir al parque, y vamos a ir andando aquí, y vamos a ir, porque se han aficionado a andar también, pero, y me sacan ellas a mí, pero me apetece, los días que no tengo extraescolares, me apetece estar en mi casa, porque todas las semanas, corre, 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 ponémelo en un comentario, porque si hay mamás, que estáis en época, con niños como yo, de las mismas edades, llenas de extraescolares, de cumpleaños, y de todo, mañana que es viernes, una mami del cole, que es muy amiguilla, su niña de la mía, me dice, mira, no puedo, me coincide con el fútbol de niño, y digo, pues mira, que la chiquilla no se pierda, el cumple, que es el cumple de otro amiguillo del cole, digo, pues mira, que yo me la subo a mediodía, cuando vaya a recoger a mis niñas, que le hago sus macarrones con tomate, o su lo que ellas quieran, y que coman aquí en la gasa, y luego me va a echar una nudilla, para cambiarla, para llevarla, y me la llevo con mis niñas al cumpleaños, y son tres asientos grandes, digo, pues que la meto en medio, y que me la llevo a las tres cumpleaños, y tú cuando termines de tu otro niño, pues viene ayer cumple, y ya está, y un rato de cumple, y te lleva a tu niña, y ya está, así que mañana, tengo, aparte de las cosas que tenemos de extracolores, tengo cumpleaños en el cole, y aparte me traigo a la amiguilla de Jimena, que coma aquí a mediodía, y luego que vayan al cumple, juntas, y nada, yo a los cumple, otra cosa que os pregunto a los que hacéis mami, siempre me invitan a un cumpleaños, a mi grande, o a mi chica, yo estoy sola con las niñas, yo digo, si voy al cumple, pero cuéntame a dos, porque yo voy con las dos, te hago mis un doble, te hago doble de regalo, a mi me da igual, pero yo tengo que ir con las dos niñas, yo no tengo a nadie con quien dejarla, yo mis niñas van, pegatina, pegadina, las dos, entonces a lo que va la grande, tiene que ir la chica, y a lo que va la chica, tiene que ir la grande, daños colaterales, esto es así, así que yo los cumpleaños siempre digo, si, si puedo ir, pero voy con mi chica, porque yo no tengo con quien dejarla, entonces, que sepan que Jimena va doble, siempre tiene que ir doble, así que nada, pues mañana voy triple, así que nada, que eso os cuento, voy a poner a hacer la comida, que de verdad me enrollo muchísimo. y Amén. 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 Están ya las 3, preparar con sus delantar, mandado a miel miro y entretenemos de alguna manera. Entonces vamos a hacer la merienda. Para la receta necesitamos la masa de hojaldre, una barra de chocolate, azúcar que la vamos a sacar ahora y un huevito. ¿El huevito para qué? ¿Que lo va a romper Jimena? Pues para batirlo y luego pintarlo por encima y que se quede brillantito. ¿Que eres tú la que lo va a pintar? ¿Con qué? Con este cepillito. Y lo vamos a meter en la Airfryer, en la Igostar. Y se va a hacer rapidísimo y nos lo vamos a comer para merenda. Así que venga. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas, a ver. Voy a grabar al bombón porque parece que estoy divorciada y que solo vivo yo en esta casa. Se ríe la chica. Se ríe la chica, pero es la verdad. Parece que ni tengo hijo, ni tengo marido. Ya te han dicho, ya te lo han dicho. No, no, no me lo ha dicho nadie, pero que yo misma editando los videos, digo, este uno sale. ¡Chiquilla! 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 Creo que sí que todavía no lo hemos divorciado. Y ya te digo, hermanita, está el lobo ferro. Y ya te lo he dicho, pero no a la abuela ferina, que es que es la que se inventó. Está que se inventó una. Bueno, estoy probando una freidora de aire nueva, que seguramente sacaré el código, está muy bien de precio, enlace por el canal de belleza. No, no grabo por eso mismo, porque esto es un niño de gallina. ¡Un corra de gallina! Por eso siempre aprovecha y graba por la mañana. Cuando tengo yo paz mental y no la vuelvo loca. Ya está, ¿qué vamos a hacer? Cuando tengan 18, grabaré por la tarde. Es que así es. Ellos lo tienen que entender. Y cuando, por la mañana, pues no estoy yo. Entonces por eso no lo tengo. Pero que estamos ahí. Algún fin de semana cogeréis la cámara para que nos veáis más. ¿Y los fines de semana son súper agitriados? Y desconecto mucho, me gusta desconectar porque al final esto es mi trabajo. Agarra la cámara luego que te la va a tirar. Sí, porque está jugando aquí al escondite. Y no se puede jugar al escondite. O enseña lo bonito que ha quedado el mantel. ¡Lo vais a cuidar! ¡Sí! 10 minutos a 160 grados. Y ha quedado perfecta. Crujiente, doradita. Ya cuando se enfríe la probaremos. La fridura una pasada. Atentas. Ya hemos probado las bolitas que ha hecho Jimena pequeñita. Ya las hemos probado. ¿Cómo está? ¿Cómo estáis? Y nada. Y por aquí están las niñas. A ver si de fuego en un rato antes de subirla a la rutina de noche. Baño. Cena, etcétera, etcétera. ¡Mira! Sí, es que hay que quitarle eso, claro. La depuradora de la piscina que tire todo el agua. Y este año le vamos a quitar la arena y le vamos a echar para el año que viene el... ¿Qué se le echa? ¿Cristal, bebé? No, eh... Sí, con un cristal molido que dicen que es mejor. ¿Que es mejor que la arena? Creo que sí. Bueno, ya hemos tenido dos años la arena. Pues vamos a probar con el cristal a ver si es mejor, ¿no? Que depure mejor. Y el patio pues lo dejamos así. Decían que la arena... Que era buena también, ¿no? Que duraba más años, ¿no? Bueno. A ver. El árbol sí está reviviendo muchísimo, ¿eh? Se lo estaban comiendo los... Se lo estaban comiendo los bichos esos. Tenemos ahí debajo de la... De la... Pérgola esta que no se moja nada. Pues todas las plantitas y todo que están como más resguardadas. Hemos dejado todo esto despejado. Y aquí le hemos dejado un trozo de césped para el salta, salta. Y por aquí mirad, pues cuatro gotas que han caído. Y está todo lleno de barro. Pero bueno, es lo que tiene. Y mirad que cielo más bonito regalo. Para despedir ya este blog. Que está hoy el día súper, súper, súper bonito. Entre rojizo, celeste, con unas nubes preciosas. Así que así nos vamos a despedir hoy. Cuidado, mi amor. Mira, lo que ha hecho también de nuevo es la palmera esta. Una cosa que no te... Que no te pregunte. Deja su pie tú ahí, amor. Una cosa que no te pregunte es si encontraron lo de la... A tu madre. Si encontraron lo de la... ¿Qué encontraron? Lo de la... Lo de la chimenea. Ah, pues no me diga una. Seguramente que sí. Por favor, si no... Por favor, si no. Por favor, si vamos a despedir. Tienes ganas que se muestran. Peque creos tan que aều cum a veces mer Gracias por ver el video.